4 de la tarde, 12 minutos, esto es protagonistas por Keops FM, la 90.1 de la Ciudad de La Plata y la región, y también por AM 1520, la voz regional, que llega a gran parte de la provincia de Buenos Aires. A esta hora le queremos agradecer a nuestro colega de la ciudad de Bransen, Guillermo González, que nos atienda. Guillermo Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Gustavo, un gusto dialogar con vos, y como así también con toda la audiencia de Radio Chascomús y de la Ciudad de La Plata. Bueno, Guillermo, ¿cuál es la situación que se vive allí en Chascomús, lo que tiene que ver con los contagios, lo que comienza a preocupar en el AMBA y en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de camas que tienen allí en terapia intensiva, en este caso allí en Bransen? Bueno, acá es una medición constante la que se realiza, son cuatro camas en total las que se dispone en terapia intensiva en el hospital municipal, así que puede pasar de un 100% a un 0% de un día para el otro. ¿Qué números están manejando? ¿Qué cantidad de contagios tienen allí en Bransen, Guillermo? Y el promedio de contagios diarios oscila entre 30 a 35 casos positivos, ¿no? El total de casos positivos hasta el momento suma, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, más de 2.000 casos, 2.040 casos, y el total de activos al día de hoy son 265. Estamos hablando de una fase 3, una fase 4, ¿cuál es la situación respecto a las fases allí en Bransen? Pasamos por todos los estadios, actualmente nos encontramos en fase 3, el día viernes no sabíamos si íbamos a quedar en fase 2 como el resto del AMBA, o íbamos a quedar en la fase 3 como veníamos teniendo desde hace un mes y medio aproximadamente, así que bueno, se resolvió desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y continuábamos en la fase 3. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que se puede ver si uno transita por la ciudad de Bransen, Guillermo? Digo, el tema de los negocios, los comercios, la nocturnidad, el tema de los restaurantes, ¿cómo es la situación allí? Las actividades comerciales de carácter general no tuvieron variables, así que se manejan entre las 9 de la mañana o 8 de la mañana aproximadamente que abren normalmente los negocios hasta las 20 horas, desde las 20 hasta las 6 del día siguiente cerrados desde ya, y en lo que hace a la actividad de carácter gastronómico, cierran aproximadamente a las 23 horas, o sea que desde las 23 a las 6 del día siguiente no tienen actividad. ¿El tema de las clases cómo es? Las clases hubo un anuncio el día viernes hacia todos los directores, incluso esto distribuyó desde la jefatura distrital, indicando que no iba a haber clases a partir del día lunes, y hubo una contraorden cuando nos confirmaron en la fase 3, así que tuvieron que avisar de forma rápida el día sábado por la mañana a cada uno de los directores y de ahí a los padres, vía cadenas de WhatsApp y demás, que eso está muy aceitado, de que sí, continuaban con la presencialidad, así que en todo el distrito hay presencialidad en las aulas, tanto en el sector público como en lo privado. Si hablamos de la vacunación, ¿cómo se está llevando a cabo? La vacunación comenzó en forma pareja la primera y segunda dosis, hasta que se determinó desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, que se iba a vacunar únicamente la primera dosis y la segunda tenía que esperar aproximadamente 90 días, que es lo que creemos va a tardar para cubrir al menos el grupo inicial de primera dosis. Actualmente tenemos 6.237 vacunados con primera dosis y con segunda dosis, es decir, los que tienen la dosis completa, 1.017, quedó en ese número. Y el total de vacunados en el sector que se considera inicial como para ejercer esta acción oscila entre los 8.800, 9.000 aproximadamente personas. A partir de ahí ya comenzaría la vacunación general. El tema de las vacunas le están llegando en tiempo y forma, hubo algún inconveniente, algún retraso, porque creo que también es esa otra de las problemáticas que se tiene porque el abastecimiento de las vacunas no era el esperado y mucho menos el necesario, ¿no? Sí, 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 eso es ya de todas las semanas. Normalmente llegan vacunas, pero hay muchos días que no hay actividad en los centros de vacunación. Otro de los temas a considerar, ¿no? Cada uno de los distritos, aquí Brant se encuentra con 11 CAPS, que son Centros de Atención Primaria de la Salud, que están descentralizados desde el hospital. Cada uno tiene su vacunatorio, tiene su personal, con vasta experiencia en lo que es campaña de vacunación. Por ejemplo, realizan vacunación hasta domiciliaria para lo que es la gripe. Y sin embargo, todo esto no está siendo utilizado porque la directiva del gobierno provincial fue la de centralizar en una escuela o centralizar en un centro de jubilados lo que es la vacunación. Esto llevó a diferencias entre el gobierno municipal y el provincial por este punto, ¿no? Teniendo todas las condiciones en los CAPS que están instalados y que dependen del municipio, se está generando un gasto hacia la provincia para montar estos centros, y no solamente para montarlos, sino para mantenerlos con personal becado, que aquí en el distrito tenemos 70 en total. A propósito del personal de la salud, en muchos de los casos se estaban pidiendo enfermeros por el abasto, por el cansancio, por el sometimiento laboral que tienen, porque prácticamente no se puede determinar turnos porque estos se deben prolongar por la situación epidemiológica que se está dando. ¿Así, en Chascomús, cómo es la situación? En Bras, perdón. La situación no es diferente a la de otros lugares. El personal, tanto de enfermería como el personal médico, comenzó la pandemia hace ya más de un año, ha trabajado en forma interrumpida, en muchos casos, hasta sin vacaciones, porque tuvimos al menos un mes, 40 días, un poco más de tranquilidad, ya sobre fines del mes de diciembre, comienzo del mes de enero. Pero el resto de los meses, las actividades, las acciones han sido permanentes y han sido muy exigentes hacia el sector de la salud, tanto en los centros periféricos como en el hospital municipal, y ni que hablar en el sector de internación del hospital, como así también en el sector de terapia intensiva. Estamos hablando con Guillermo González, de la ciudad de Bransen. ¿Cómo es el comportamiento de la gente, el tema de la nocturnidad? ¿Cómo se va desarrollando las distintas actividades? ¿Hay reclamos por el tema de la presencialidad, como se da en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires? ¿O allí la situación es tranquila? Estimo que en tanto presencialidad en los colegios se ha llegado a un acuerdo, a un gran consenso, y me parece que no solo se está respetando, sino que se está viendo con buenos ojos que se mantenga la presencialidad en el distrito. Después en lo que hace la circulación de la gente, de cero a seis horas, como en todo el país, está imposibilitado de circular, salvo las excepciones contempladas en el artículo décimo del decreto, que son las actividades ya esenciales. Eso se está respetando, no hubo mayor inconveniente, ni tampoco actividad policial, en tanto controles y demás se realizan, pero no ha habido ningún tipo de inconveniente. Así que las restricciones se están manejando en forma más que aceptable en el distrito. ¿Hay controles, Guillermo, para el ingreso y el egreso de Bransen? Mira, tuvimos durante varios meses, todo el año pasado, a decir verdad, hasta el mes de noviembre, controles en todas las rutas de ingreso y egreso del distrito, en la ruta 210, 215, en la ruta 29, bueno, todos estos controles pedían el certificado para poder transitar. Después esos controles se levantaron y quedaron solamente dos puestos de control o vigilancia, uno en la ruta 210, en el deslinde con San Vicente, y otro en el ingreso a Bransen. Y circunstancialmente se realizan actividades en el mismo, de control, pero no en forma permanente. Esto fue naturalmente levantado en el momento en que se pasó de aislamiento a distanciamiento. Y bueno, en el día de hoy, a la fecha, se realizan controles, pero urbanos, dentro de lo que es la cabecera del partido, para lo que es la circulación de gente. Guillermo, ¿cómo es la situación económica, teniendo en cuenta el año 2020, cierre de comercio, la imposibilidad de trabajar? Allí en Bransen, ¿la economía radica o pasa por dónde? La actividad económica pasa por el sector comercial, en gran parte, pasa por el sector agroganadero, el sector industrial. Tenemos un mix, Bransen ha generado un mix en todo lo que es la actividad económica. Y esto ha sido bueno porque cuando decae un sector, tenemos otro que está bastante bien ubicado. Tenemos una industria que se llama Toredo, que realiza exportación de cueros. Esto es una fuente de trabajo muy importante, quizá la más importante del distrito, en cantidad de personas. Otra empresa que es Ovo Brant, que también genera huevo en polvo para exportación. Estas son empresas, junto a las avícolas, al sector agroganadero, como te decía recién. La feria, tenemos dos casas consignatarias de ganado, que son muy importantes, Jaureguilor y Pedro Nolidey. Eso moviliza mucho lo que es el mercado interno. Y sobre todo, si vamos al sector comercial, todos los comercios, tenemos varios comercios en lo que es el área céntrica, pero también distribuidos en la periferia. Así que un millar de comercios aproximadamente es lo que hay en la ciudad. Y bueno, a partir de esto, se moviliza lo que es el mercado interno también. Y podemos ver, cuando hay época de bonanza, mucho mayor movimiento. Y cuando hay época de vacas flacas, como se dice habitualmente, este movimiento merma, y naturalmente la pandemia ha golpeado en lo que es el movimiento comercial dentro de lo que es el distrito, como en general en la provincia y en las naciones. También se aprecia. Por eso entendemos, Guillermo, que el tema agroganadero, de alguna manera, no se ve tan afectado. Porque digo es, a campo abierto, seguramente los protocolos para cumplir son muchos más factibles. Lo único sería el tema de la sequía o las inundaciones, el tema del clima, de qué manera los afecta. ¿Es un buen análisis si hacemos eso? Sí, no, las actividades económicas en realidad del campo no se han visto afectadas por esto, porque naturalmente de primer momento todo lo que es agroganadero se ha declarado de carácter esencial. Por lo tanto, los trabajadores rurales han podido continuar con su actividad. En lo que es el local feria de la sociedad rural, si bien hubo un mes o dos meses al comienzo de la pandemia donde no hubo actividad presencial, después se fue retomando poco a poco la actividad presencial y además hay otro tipo de posibilidades que nos brinda la tecnología como son los remates que se realizan a través de la televisión o de internet, así que eso también genera ingresos y recursos, si bien es distinto y a la gente le cuesta adaptarse en este sentido. Las personas allí en Bransen están conformes por cómo políticamente la Intendencia ha manejado el tema de la pandemia, hubo algunas quejas, algunas reacciones, están disconformes por algo. ¿Cuál es el comportamiento respecto a las medidas que se vienen tomando ya del año pasado? Siempre hay quejas, siempre hay quejas, eso es inevitable y en todos los niveles se pueden apreciar, no todo el mundo va a estar conforme con el Presidente de la Nación ni con el Gobernador ni con el Intendente, pero lo importante es administrar de la forma más adecuada de esta pandemia. Es un tiempo muy complejo, muy difícil para generar una administración de carácter municipal, en este caso pasa por los recursos también que se reciben de la provincia y de la Nación que a veces no son los adecuados. En la pandemia hubo algunas facilidades para lo que es el tema de los recursos para hacer frente a salarios y demás, pero también hubo otros recursos que en vez de cederlos desde la Nación a la provincia, a la provincia, al municipio en forma extraordinaria han sido devueltos o se solicita la devolución de los mismos, así que hoy por hoy parte de la coparticipación está afectada a eso. Los recursos de la comuna pasan también por las tasas municipales que de acuerdo al nivel y el movimiento económico del distrito tienen mayor o menor caudal hacia las cercanas de la comuna y es como prácticamente de todos lados. La pandemia ha afectado y la municipalidad local no es una excepción. Después es lo que es el tema de la relación con el sector comercial, con las instituciones sobre todo, se han llegado a grandes acuerdos gracias a los consensos, se ha conformado la Junta de Defensa Civil ampliada en el comienzo de la pandemia y a partir de eso se fueron analizando cada una de las medidas en forma conjunta y a partir de eso también se estableció un comité de crisis y un gran acuerdo con todo el sector médico, así que la órbita privada y pública ha trabajado en conjunto en muchos de estos aspectos a los que se referen. Excelente el informe, Guillermo, cerramos los ojos y tenemos las imágenes que nos estás transmitiendo a medida que nos vas contando. Mirá, esto creo que no se hace al aire pero no lo hablamos anteriormente, te voy a preguntar por una persona, vos sabés que después de mucho tiempo no verlo, uno siempre tiene miedo de preguntar y más por un amigo, un colega allí de Bransen. Yo te quiero preguntar por Julio Grassi. Sí, Julio Grassi es un gran amigo, un gran colega y bueno, hablamos normalmente con él así obviamente por teléfono, no nos encontramos tanto desde la pandemia pero sí hablamos por teléfono, así que se está desempeñando en FM Bransen en la 89.7 de nuestro medio desde hace muchos años haciendo el programa al medio de día, programa de carácter político como es habitual. Bueno, anteriormente trabajó durante mucho tiempo en el video cable con el Bransen y desde allí se desvinculó y se instaló en esta radio en FM Bransen desde hace muchos años ya. Sí, un excelente periodista, una gran persona, compartimos sobre tablas me acuerdo en Canal 2 con Carlos Campolongo, Edgardo Goronín y Julio Grassi eran los tres protagonistas, yo era el suplente en esa época en el año 1990, 1991 después de su paso por Nueve Diario, la verdad un tipo extraordinario. Mandale un abrazo muy grande de parte de Gustavo Sacañino aquí de la Ciudad de La Plata, te agradecemos Guillermo a vos y quedamos a disposición para lo que crean conveniente que nosotros le podamos aportar desde aquí. Te mando un abrazo grande, excelente el informe, reitero el abrazo y el cariño para Julio Grassi y bueno, nos estaremos escuchando en algún momento, Guillermo. Perfecto, ya me comunico ahora mismo con él para transmitirle tu saludo, muchísimas gracias por la comunicación, espero que haya sido de utilidad y que haya pintado el panorama lugareno al menos en este tiempo de COVID tan difíciles como te decía recién. Saludos a la audiencia y muchísimas gracias nuevamente. Excelente el informe, decíle que mejor del que hace Julio Grassi, decíselo a él. Se va a poner celoso. No, no, sí, se pone celoso, debe estar grande ya el hombre, ¿no? Así que no lo vamos a preocupar al respecto. Gracias Guillermo, excelente el informe, un abrazo grande. Nos vemos, muchas gracias. Guillermo González, periodista de Branson, bueno, nos estuvo contando con lujos, de detalle, con mucha claridad cuál es la situación allí en la vecina...